No puedo ser perdida en amor Cuando lo contigo, su palabra no añor Y el perrito rico y salto a mi alma en toda la lluvia Resumiendo tu cariño La que es mi amor funcione Es una gente que sigue bailando Es una gente que sigue bailando Y el perrito rico y salto a mi alma en toda la lluvia No puedo ser feliz con el tiempo Estas en mi mente unido y despierto No hay nada que me haga sentirme bajando Cuando te veo y me diría que te quiero Vamos a tener esa emoción con los dos Marielas de esta noche No me vente, no me vente Cuando salimos Es algo mismo, no es sorprendo Porque solo quiero estar contigo No puedo ser que leí sobre el tiempo Estas en mi mente unido y despierto No hay nada que me haga sentirme bajando No puedo ser que leí sobre el tiempo Vamos. 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 Bueno, ese es un feliz todo el tiempo. Este es el nivel de dormir y despierto. No hay nada que me haga sentirme tan quieto como te veo Y me digo que es el tiempo No puedo decirte de ti, mi amor Cuando no de ti sus palabras bailó Ya te vi contigo, estando a mirar Vamos a tener señores, la mamá, la familia García Méndez Esta noche está presente, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Gracias, la señora García Méndez 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 Bueno, pues esta es una grabación Para el paciente que sigue pasando el resultado Que estamos haciendo amigos de la música sabrosa Vamos a seguir en el nuevo sonido Gracias, la señora García Méndez